Buenas noches Estamos muy contentos de que nos hayan respondido en este teatro Este teatro que muchos auguraban que era muy difícil Pero muchas gracias por haber venido Muchas gracias por estar con nosotros Quisiera ser caramelo Quisiera ser caramelo de mil colores y aromas Quisiera ser como el tiempo que no le teme a las horas Quisiera ser como el tiempo que no le teme a las horas Podría entrar a tu estancia y dar calor a tu alcoba Podría ser como el viento y acurrucarme en las horas Podría ser como el viento y acurrucarme en las horas Qué solitaria mi suerte, maldito amor, el quererte Ay, qué solitaria mi suerte, maldito amor, el quererte Ay, ay, ay Quisiera ser pasajero en tu vagón hoy vacío Quisiera ser siempre el dueño de tu mirada sin brillo Quisiera ser siempre el dueño de tu mirada sin brillo Ven a mis brazos, niña solita y descoseída Ven a mis brazos, caramba, te espera la bienvenida Ay, ay, ay Eso Quisiera ser como el caramelo de mil colores y aromas Quisiera ser como el tiempo que no le teme a las horas Quisiera ser como el tiempo que no le teme a las horas La, 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 la Globe La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!